El arte productivo, Bonzi, Esquire, Fu Esperemos les guste lo que traemos Unas rolitas, un mix Empecé con una para las lucas interesadas No hay pistas pero vamos a entrar con todo el rol Bien, un loco, es arte productivo, banda Un temita del viaje choncho Muy tranquilo, ¿verdad? Está esperando el DJ Arre, arre A ver, ¿qué onda? ¿Cómo se la están pasando, locos? Chido, gacho, a ver, ¿qué pedo? Yo sé que es tempranazo, pero no hay pedo Bueno, la pueden regresar para Meternos la pista y viene con botecilla Y, Gigi, se pongan rovante con el DJ ¿Quién? ¿Qué onda interesada? Ella quiere que le compren todo, pero no sacan nada Cuando le llevan a cenar, pero no hay detrás con ganas Quiere que le compren todo, pero no afloja nada Cuando le quieren intentar, si me da alguna llamada Yo otra vez soy yo el que marcó a tu celular Pues se me ocurrió que a cenar te puede invitar Porque ella es de las que piensa que no se va a enamorar Y que un hombre sin dinero no la puede cortejar La bonita como siempre, no es inteligente Y la fe está en mamona que hasta ya misma se miente Por eso dice así, y no quererte Abrirte sin tu mente no pasa de adolescente El cielo me escondió, el invierno me lo dio Un momento raro que contigo se perdió Anda chica, lastímame Ya es costumbre, pa' ti lo sé Ella es la interesada Si no tienes, no te hablas Si la tienes, sale cara Me sacanela la corteja, el demonio la conquista Ella quiere que le compren todo Pero no saca nada Quiere que la lleve a cenar Pero me deja con ganas Quiere que le compren todo Pero no saca nada Cuando le quiero intentar, si me da alguna llamada Ella es interesada, le gustan los billetes Y si traes un buen carro, no trata pa' que la trepes Quiere que le compre el cariño que no siente Quiere que le lleve un amor que miente No ganas nada, pero como te divierte Estar de boca en boca delante de la gente Como se nota el corazón trae puente Y solo se levanta cuando en feria pienses Para ella no es dinero Por eso chica, va y de nuevo Estuvo dialogando que no puedo vivir Espero que comprendas que por eso soy así Quiere todo, pues vacía estaba Ahora hay sombras que se cargaban Prefiero morir entre tus brazos Es vivir sin tus pedazos Ella quiere que le compren todo Pero no saca nada Quiere que la lleve a cenar Pero me deja con ganas Quiere que le compren todo Pero no afloja nada Cuando le quiero intentar, si me da alguna llamada Arre banda Arre banda Esta que sigue a ver si sale Que apenas la armamos un remix Pero arre Cómo sale locos Teme locos Son cuatro rolas en una A ver qué onda Échale ¡Echale! ¡Echale la armamos un remix! ¡Echale la armamos un remix! ¡Echale la armamos un remix! a todo el que ella viera tienen un defecto que por dentro que hace que toda tu vida se convierte en un problema sabores agridulces da amor placer no vendrera en medio de una guerra con su corazón pensado te pasas muchas horas una espera sin lugar en la clase de terror ella te salió a casar te va a encontrar te quiere enamorar te quiero regalar todo su odio con su mal es la noche de terror ella te salió a casar te impediste halloween ella te pudo escuchar te va a encontrar y ya se me fue la rola y me pudo improvisar algo de halloween con el arte productivo bien pedido aquí ya se la sabes el estilo con los temes locos nada más así bien locos algo de rola algo aquí para nosotros la vida la vida de muerte la ruina ahora hay camino luna llena relaja su destino acerco yo a su casa la vida de un caramelo saca una bolsa corazón de niño fresco la mire sonriendo la sangre está tibia regala esas flores que de amor están podridas saca otra caja con un puño de gusanos sentimientos viejos que el viento no ha llevado disculpe señorita que hoy es su fiesta vamos a matar hasta que amanezca te ocupo el dolor a sentir que estoy vivo que tengo mal gusto por eso estás conmigo cocinaré tus vísceras sentimientos vísceras cuerpos para todos y lo verás y lo verás y lo verás pidiendo halloween pidiendo calaverita una güerita de esas bonitas mi bonita es mi güerita la que me necesita la que me siente al momento una cita dueña en el momento y no copa una cita al momento y lo tiene y lo tiene y lo tiene y se duerme mamacita yo me alisto y que esto resista una que otra fumadita siempre haciendo más la vida lo solicita la calaverita es lo que todo es una lanita muchos dicen no quererla pero se necesita donde vivas paga todo lo que la vida implica pero traicionar por ella directo descalifica aquí en el arte así se pide calaverita 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 el lado amargo de la vida pida 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 cuando no quieren tirar cuando no quieren ir antes salir vas a progresar el lado amargo de los momentos inquietos en este lado amargo cuando no contestas te dice cotizado y si diario las buscas te miran como arrasado esa fuerte tensión del corazón chilados claros que no acepta lo que quiere y vive decepcionado solo deja su huella para no ser olvidado en el corazón de ella donde se quedó atorado el lado amargo de la vida puede ser un laberinto donde no encuentres salidas donde el orgullo si es fuerte te lastima vivir toda una vida sin aceptar las mentiras a ver que es lo que esconde detrás de tu vida la dolor y sufrimiento tu sonrisa no se caigan la pascara encantada tu armadura es invisible como escalofrío dime tu si es venible quiero ser eco el sino tan protegido el destino es culpable enemigo escupido el corazón es traición la regina ilusión es que todo está en el miedo espero su razón es pensar que va a pasar aún así dejarlo costumbre de errores los errores son humanos a veces de lo malo salgue a lo bueno seguir para adelante porque así es que lo quiero como evitarlo y el lado amargo no pisarlo y es que es amargo hasta narrarlo pero me libero al estresarlo la vida no está fácil para Alejandro la familia es pequeña para adelante sacarlo trabajo cada día y es lo mismo cada año gobierno enriquecido que nos lanza por el caño y mi personalidad normalmente haciendo daño por desgracia a las personas que más amo un trago amargo que me encargo y sin embargo no me amargo de ayudarme me encargo vuelve a forjarlo para todo olvidarlo y no recordarlos el lado amargo de la vida el lado amargo de la vida cuando no quiere en vida cuando no quiere en vida cuando no quiere en vida es que salir mas a progresar Arres, Lado Amargo es en versión más hardcore del disco de Wheat, siguiente el tema es mi droga, viene el disco de Wheat, nueva versión, arriba, arriba, manos de arriba. Amor a ella, la música ha sido mi droga, le traza el alma a desahogar, uuuh, amo a ella, la música ha sido mi droga, le traza el alma a desahogar, uuuh, ella es mi droga, con ella narro mi historia, es la llave de la puerta con el rumbo hacia mi gloria, es la paz conmigo mismo, el de yamud de los que me odian, no me importa si no cambias con que se quede en tu corazón. Sabes que tengo razón, que esto no es pérdida de tiempo sin señasas de luz, si represento mi letra detrás de cada canción, donde te encuentres princesa sabes que ahí falto yo, cuando la verdad se expresa libera tu dolor, si huele a naturaleza relaja tu pulmón, si la vida te reta no juegues más al amor, porque esta es una ruleta de karma hacia la traición. Se robó mi aliento, se quedó mi vida, vengo la esperanza y el rap es mi voto, a ella yo le cuento tristeza y alegría, dije que la quise, no la callaré, mi forma no es correcta, la tuya sé por qué. Estamos un sonido, donde la encuentras mi mano, no es normal a mí, yo siempre hubiera estado, limpio los recuerdos que de polvo se han llenado, los míos en tu mente, de veces me sonando, es cuando sentimos, le pegamos, le decimos, la loca preferida se acompaña en melodías, tiene su momento y por ella se termina. Ella es mi droga, soy su lobo, es mi lobo, inevitable es estar con ella en la alcoba, soy adicta, ella es mi musa, es mi historia, los años pasan firmes con mi droga, tiempos negros no han podido cortar la soga, que nos une de los dedos las arterias y el cora, caminamos tanto tiempo lo que resta y ahora, podría matar para salvarla del peligro, hablo de cora, con corazón valiente, libre, tanta amor se llora, soy humilde campesino, soy guerrero, usted es mi droga, visión que cuando duermo toda emoción me roba, estimulante sensación, mi droga, mi droga, mi droga, mi droga, mi droga. Amor a ella, la voz y más y todo, mi droga, le traje el alma desahoga. Amor a ella, la voz y más y todo, mi droga, le traje el alma desahoga. Arre, con esto nos despedimos, banda. WIT, 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 los que se la sepan levanten la mano de Corala. Los que se la sepan levanten el porro, digo, arre. WIT, 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 saca, 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 saca. WIT, 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 rola, 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 rola. WIT, 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 saca, saca, saca. WIT, 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 rola, 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 rola. Momento WIT, time, pa' las libras, bye, bye. Usted no se moleste si me ve viajar, si me ve viajar. Con WIT, 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 aromatiza. Sabe cómo disfruto cuando me fumo mi droga. Llego por el puto, son mi rato de transporte. Brinca tu cabeza como si fuera un resorte. Ese es el estilo que saca del melocote. Lo tienes purgando, lo hemos fumando, a la la chata matando. Ese metro hay un reporte de marihuanos malandros. Dice que todo lo que hacemos es estar el día fumando. Porque nunca nos olvida, todo el día nos está pensando. Quitemos esa nube y vayamos a mi mundo. De todo lo que tienes se te pierde en un segundo. Vayamos a fumar, es algo en veneno puro. La dosis de la mañana de un marihuana seguro. Esta es deliciosa, no me das un poco. Vaya que es preciosa. Prepara la canada, hambre o sea mescosa. Esa es el balcón, prepara el pulmón. WIT, ¿qué haría yo sin ti? Te pruebo y despego, traviesa en la boca. Otro más, luego explota. También es un cultivo que la tierra nos ha dado. Abre la conciencia, no lo estés negando. Todo a ti social, su frase está cerrado. Puma galla mota, como la nombraste. Con mi yoga choque, todas en sus poses. Ah, caray, todo sabe a quién. Esto es la pila, super dura, sí. Quítele los palos y las patas como es. El 13 es mi suerte, Dios será el juez. WIT, 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 WIT. Quíreme así, tranquilo por ti. Volando en una nube como Super Saiyan. Peleo con mi letra legal y sanguíl. Para relajarme cada que voy a salir. En efecto green. Ahí con la WIT, subí en el beat. Walking in the street. Living in the relief, algún día reed. Velando tu sueño, eres para mí. Envuélveme en tu aroma feliz. Cuando estás en mis manos acostumbro a reír. Natural cual rubí, piensa importante en mi trip. WIT, WIT, WIT. A las nubes subí. Fumar la campo, perlí, agua, tu pati poquís. Hablando de la vida en la que me tocó vivir. De la que me tocó vivir. WIT, 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 WIT. Gracias por invitarnos, ahí estamos, todo fue todo chido. Unas palabritas ahí, Fuku. Estamos locos, gracias por estar guachando esto, bajar la música, a los que vinieron, a los que no también. Y pues, ¿qué les puedo decir? Escuchen rap mexicano con un buen gallo. Muchas gracias a Colectivo Arte Productivo. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, seguimos con las actividades de Cultura Zapopan en la Vía Recreativa con Preguey. No se me vayan, por favor. Estamos bien firmes. La neta, ya estuvo el evento. Sí. Vamos a continuar con el rojo. Ahí estamos. Chido, carnal, ¿verdad? Sí, ¿verdad?